Hace poco os dejaba con el podcast hablando sobre el por qué la gente empezaba a abandonar el juego o a tener un poquito más de decadencia sobre GearWords 2 en cuanto a los aspectos de mundo contra mundo y PvP. Hoy os traigo la segunda parte hablando un poco de por qué la gente está un poquito cansada, un poquito enfadada con el tema de PvE. ¿Qué pasa con el juego? No solo es que se hayan quedado sin contenido, entre otras cosas de las que hablaremos ahora, sino que además han salido noticias actuales como que por ejemplo no van a salir más armas legendarias, solo un arco corto nuevo y eso es un motivo bastante suficiente para que los jugadores se quejen. Quizá a mi forma de ver no es un caso muy dramático, pero sí que es cierto que había gente ilusionada, gente que a lo mejor se basaba en coleccionar legendarias que su único objetivo era seguir haciendo estas armas, que si bien es cierto que al principio era un reto, ahora básicamente se compone en farmear de farmear. Pero la cosa es que cuando salió la noticia de que se cancelaban las legendarias hubo un caos frenético por foros y demás. Una mala noticia para los jugadores de GearWords 2, no solo para los de PvE sino para los de todo el conjunto, porque digamos que las legendarias nos gustan a todos. Pero ese no es el motivo del declive de la base de jugadores. Hay muchos jugadores enfadados por otros motivos. Digamos que el capado de las mazmorras, en el cual ya apenas se percibe dinero haciendo los runes de distintas mazmorras. El tema simple de la expansión, que se hacen mapas muy monótonos, son de los mapas menos jugados actualmente en el juego. Mapas, digamos, no terminan de emocionarte una vez que ya te has jugado la expansión o que has tocado los mapas. Salvo algún mapa en el cual se realiza cierto X-farmeo, el resto de mapas, digamos que quedan un poquito... Los juegas por jugarlos, porque los tienes que jugar, pero una vez que has hecho eso, apenas vuelves a entrar. Digamos que también faltan algunas zonas, algo que te deje con ese hype, ese sabor en la boca, ese que dices... A lo mejor dentro de poco sale algo que nos emociona. Es cierto que dentro de poco puede que haya una actualización, pero claro, ¿qué nos podemos esperar? Nos podemos esperar muchas cosas. La cosa es que ahora no se puede hablar de eso, más que nada porque es algo que viene en el futuro y las cosas del futuro todavía no sabemos lo que son. Pero sí que podemos hablar de lo que ha estado ocurriendo hasta ahora. Y hasta ahora hemos entrado en un bucle en el juego en el cual volvemos como los primeros años. El que es rico se hace más rico y el que es pobre se hace más pobre. Cada vez los formeos están más capados, cada vez el drop de cosas es más ridículo. Y por mucha potenciador y todo lo que quieras de hallazgo mágico, al final el drop sigue siendo básicamente el mismo. El problema viene siendo cuando los únicos sitios donde puedes sacar algo de oro invirtiendo tiempo, porque no es cosa de que entrabas y sacabas el oro en cuestión de minutos, tenías que hacer o invertir tu poco tiempo, lo capan. Y cuando eso, pues la gente termina mosqueándose. Es cierto que Guild Wars 2 es un juego casual, pero aquí tengo que decir yo que para nada. Yo soy un jugador que suelo jugar el 95% del tiempo solo. Entonces, lo que ocurrió con la expansión, yo emocionado empecé a jugar la expansión y llegó un punto en el que me obligaban a subir los puntos de dominios, los caminos de dominios nuevos. Y el primero lo hice. Me pasé como bastante tiempo para subir un mísero nivel, para que me dieran ese punto de dominio. Y una vez que lo tenía, pues nada, seguí con la historia y todo eso. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que a mí esas cosas me terminan cansando, porque a mí que me obliguen a farmear, me cansa, me cansa muchísimo. Yo, hacer las misiones las que queráis, porque al fin de cuentas es una historia que te están contando y es una historia que estás interviniendo tú, interactuando, y termina gustándote, porque a todos nos gusta conocer los finales de las historias. Pero cuando estás en mitad de una historia, estás con el cosquillo de ¿qué va a pasar en la siguiente? Madre mía, esto ha pasado en la anterior, en la siguiente no quiero imaginarme. Por muy aburrida que sea, ¿vale? Porque mucha gente dice que la historia es aburrida. A mí me estaba pareciendo emocionante, hasta que llega un punto en el que me cortan el rollo diciéndome que tengo que subir otro nivel para conseguir un punto de dominio y así poder obtener el camino del punto de dominio esto, para tener, que no quiero hacer mucho spoiler, pero para poder hacer, entre comillas, las cosas secundarias. A mí eso me rompe totalmente el hilo de juego, me rompe totalmente las ganas de seguir jugando. Es más, no he vuelto a entrar en la expansión desde esa misión. ¿Por qué? Porque me aburre, me aburre coger y empezar a hacer eventos, me aburre un montón. Además, son mapas que están prácticamente vacíos, me aburre tener que farmear, me aburre muchísimas cosas que, para decirles, como que son un juego para casuals. ¿Casuals de qué? Si yo tengo, por esto es por lo que yo me quejo, opinión mía. Si yo, por ejemplo, tengo media hora para jugar y en esa media hora me la tengo que pasar farmeando para subir un maldito nivel, para poder continuar con la historia y tengo que gastar mil potenciadores para subir cada vez más rápido, pues termina cansándome, me cansa muchísimo y al final decido salirme del PV y abandonar completamente la expansión sin haberme la pasado. Que para mí, lo de los puntos de dominio me parece muy, 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 un fracaso total. Digamos que la gente los ha sacado para lo básico, las prelegendarias y demás, nuevas. Y poco más, y aparte, ese sistema de nuevas prelegendarias, tengo que decir, y yo sintiéndolo mucho, mucha gente estará en desacuerdo conmigo, pero me parece que lo pintaron como si eso fuera un óleo, una obra de arte de Picasso y al final, para mí, es una verdadera basura. Te lo pintaron como algo de... te introducirás en la historia, conocerás cómo se creó la primera, o sea, la legendaria, te embarcarás en nuevos viajes y cosas poderosas y de repente es un maldito logro de basura, porque es una basura, es súper aburrido, te tienes que volver loco para saber lo que hay que hacer, quizás otra, y luego lo único que tienes que hacer es hacer logros, ya está, directamente logros. O sea, no es que hables con una persona y esa persona te vaya introduciendo un poquito de roleo, de mira, pues resulta que en esta zona de aquí apareció cierta cosa y tenías que recogerla. No, 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 no para nada. O sea, completa estos logros y con esta colección de logros te damos la primera arma. Pues tú tócate los cojones, y perdón por la palabra, pero es que eso es lo que termina rompiendo la poca magia que le quedaba al juego. Yo me esperaba directamente eso, hacer como, por ejemplo, para sacar en Guild Wars 1, la gente que no lo conozca, había una serie de misiones, las cuales al final, cuando las completabas todas, te daban el minimoa negro. Y las misiones eran muy guays, porque se basaban en buscar ese huevo, y el huevo tenías que cuidarlo, entre comillas, ¿vale? Tenías que, no sé cómo se dice esto, ponerlo en calor, tenías que ir a una zona en la cual la lava calentaría el huevo, no sé que no sé cuánto, luego tenías que buscar una persona para que te explicara cómo se cuidaba ese huevo. Al final eran 5 o 6 misiones tontas, pero que terminabas, o sea, hacías las misiones y decías, ostras, tengo un minimoa negro, que no es gran cosa, pero te sentías como orgulloso de haberlo conseguido, porque además te lo habías pasado bien y tenías que hacer esas misiones, te sentías parte de la historia. Pero yo, el nuevo sistema de hacer la prelegi en Beres, aparte de ser un sacadineros, también es que me parece horroroso, de verdad, porque se podía haber hecho de otra forma totalmente distinta, que no tuviera que ver nada con el sistema de colecciones de logros. Porque para mí eso es el mayor error. Si quieres hacer algo en un juego y tienes la oportunidad de poder hacerlo, no lo inviertas o no lo hagas a lo fácil. Invierte un poquito, un poquito de imaginación al equipo de desarrollo, inventa ciertas formas de conseguir esa prelegendaria, y haz que la gente se lo pase bien, incluido. O sea, que son cuatro logros, o sea, cuatro colecciones. Pues en cada colección, en vez de hacerla por logros, hacerla por misiones secundarias, como toda la vida, aunque la misión secundaria, cada misión secundaria, tengas que hacerla en tres horas, ¿vale? Aunque tengas que esa misión secundaria, patearte medio mundo para buscar ciertas cosas, ¿vale? Pero que te sientas parte de esa misión, que te sientas parte de intentar, o sea, de estar buscando algo y al final tener esa recompensa. No simplemente, haz estos logros, una vez que has hecho los logros, pues chico, por arte de magia te aparecen en el inventario, y ya, tachán, y siguiente... Es que no, eso la verdad es que me termina aburriendo. Luego el tema de las mazmorras. Ya he dicho que al estar capadas mucha gente abandona el juego por el tema de que cada vez los ricos más ricos, los pobres más pobres, no hay formas de sacar dinero, y eso al final la gente se termina cansando, porque la tienda de gemas está a un ritmo muy acelerado, te meten cosas nuevas, cada vez inflan más el precio de la gema, y eso al final los jugadores medios lo terminan notando, porque sí que es cierto que si antes para sacarte 400 gemas tenías que farmear una o dos horas, ahora para sacarte 400 gemas creo que la semana de la Super Adventure Box, la primera semana estaba a 150 oros, 400 simples gemas, o sea, 150 oros hoy en día tardas bastante en conseguirlo, habrá gente que me diga, yo lo consigo en un día, ole tú, pero hay gente que no dispone del tiempo del conocimiento, y no puede sacarse tanto oro en tan poco tiempo, y eso al final se termina notando, porque hace que el jugador se sienta como marginado del juego, y también podréis decir que se puede comprar esas gemas por dinero real, sí, también, pero si tienes la posibilidad de conseguirlo por oro, y cada vez el oro está más o menos, tiene menos valor, porque o la gema está más cara, pues al jugador le termina cansando, luego es otro tema, los fractales de la niebla, fractales de la niebla, yo tuve la época cuando salieron los fractales de hacerlos, y sinceramente me aburren también muchísimo, son siempre la misma historia, sí que nos introducen de vez en cuando una historia nueva, pero no sé, el tema de conseguir ascendidos, vale, consigues el ascendido y qué, luego qué, cuando tienes 2000 ascendidos en el inventario, que apenas puedes vender, que no los puedes vender porque están vinculados a cuenta, ¿qué haces? Te mueres del asco ahí con los ascendidos, yo os digo, tengo el inventario lleno de ascendidos, y solo juego PvP, y qué hago con esos ascendidos, no me sirven prácticamente de nada, pero bueno, ese es otro tema, yo creo que se podría hablar, no sé, yo creo que, que o viene algo grande, vale, o nos sorprenden con contenido nuevo, contenido interactivo, contenido al cual el jugador le divierta, contenido que enganche a toda la gente que ha dejado el juego, para que vuelva y se sienta partícipe del juego, se sienta con posibilidades, al igual que todo el mundo, vale, o sea, es injusto que la gente que por ejemplo, ha hecho exploits de diversos farmeos, o exploits de cuando estaba, se podían hacer speedruns en las mazmorras, que te sacabas un puñado de oro, una hora no, un puñado de oro, y ha mantenido ese colchón de oro, vale, hablo de colchones de 2000, 3000 oros, y a raíz de ahí, pues puedes sacar gemas y demás, pues esa gente yo la verdad no lo veo del todo justo, que ahora una persona que apenas puede jugar al juego, o que dispone del tiempo justo, vale, y llega, hace cuatro mazmorras, y las cuatro mazmorras saca una recompensa irrisoria, una recompensa de risa, una recompensa que no tiene ninguna motivación para el jugador, para seguir haciendo esas mazmorras, no sé, yo directamente las mazmorras les daría un lavado de cara completamente, en el tema de recompensas y demás, y pondría, es que el juego le falta algo, yo sé que al juego le falta algo, para motivar al jugador, es igual que en PvP, en PvP nos han metido las divisiones, como ya estuvimos hablando, y esa es la motivación del jugador, llegar a una división alta, independientemente, de lo basura que sea el matchmaking este, y de la escasez de inteligencia artificial para emparejar a la gente, pero a fin de cuentas tenemos un objetivo, vale, y esa es nuestra recompensa, y como recompensa mayor tenemos las alas, el espaldar, pero gente de PvE, ¿qué tipo de motivación extra puede tener, además de poder conseguir, o sea, aparte de poder conseguir esa prelegendaria o esa legendaria? Yo creo que poquita, que una vez que la gente ha jugado fractales, ha jugado mazmorras, se las sabe de pe a pa prácticamente, porque es lo que le gusta, tiene al personaje full ascendido, se queda sin contenido de juego, y obviamente con la expansión, no es que ese contenido de juego se haya ampliado, sino que te ha durado, pues sí, te ha podido durar una semana, dos semanas, tres semanas, lo que quieras, pero no sé si habrá alguno de vosotros, que aún siga jugando, a mapas de la expansión, me gustaría saberlo, una vez que está completo ya todo el mapa, entonces, yo, la gente con la que he podido hablar, me han dicho que el mapa apenas lo han tocado, y eso, pues al final es un poco, no sé, te quedas con un poco triste, porque son mapas que valen la pena, que están chulos, que yo los he visto, y son visualmente atractivos, pero después es eso, la jugabilidad de esos mapas, una vez que los has jugado ya, tienes otros mapas similares, en los cuales vas a hacer prácticamente lo mismo, vas a poder conseguir las mismas recompensas que te están dando ahí, incluso los mapas de tiria central, lo que tienes es mayores retos, entre comillas, o eventos más, que el drop puede ser mayor, pero bueno, las cosas están así, he dicho muchísimas cosas, no sé si en alguna estaréis de acuerdo, yo lo único que digo es que, el juego necesita un lavado de cara, otro lavado de cara más, espero que en la próxima actualización, pues metan algo interesante, también espero que pronto den noticias, que es lo que se necesita, de futuro Kanta, o futuro Elona, porque es lo que yo creo que necesita el jugador, tanto el antiguo de Guild Wars 1, como el nuevo, un cambio de aires, el no seguir con una expansión, en la cual estás en el mismo mapa, y prácticamente es el mismo, digamos la misma, el mismo juego en el que estás jugando prácticamente, porque si nos hubieran puesto la ambientación de Kanta, o incluso la ambientación de Elona, digamos que la de Elona a lo mejor, no habría sido lo más notable, pero con Kanta, con esa ambientación estilo asiático, no sé, es un cambio de aires novedoso, pero claro, tienes otra vez el arma de doble filo, metes Kanta, a la gente no le gusta, ¿qué es lo que pasa? que habría otra vez millones de críticas, pero yo creo que es el momento de arriesgarse, es el momento de pensar, si no en una futura expansión, en meter ese contenido gratuito, que lo dudo muchísimo para el jugador, ya os digo, todo esto es opiniones personales mías, y lo que a mí me gustaría, para que el juego pudiera tener ese reflote, esa vuelta de los jugadores que han abandonado el juego, jugadores que se han pasado a otros modos de juego, porque por ejemplo el PVL se ha aburrido ya, pero no sé, yo también sinceramente, si a mí me te encanta, me enamoran de nuevo, porque Kanta fue uno de los continentes más bonitos, o de los más molones que he jugado, y porque las horas que pasé yo en Kanta, fueron bastante divertidas, y sobre todo por la diversidad de misiones que habían ahí, pero ya sabemos que el sistema de misiones, no va a ser ni por asomo parecido, pero sí que, no sé, yo sinceramente, si tuviera la oportunidad de hacer Kanta, lo que haría es algo más similar, cambiaría el sistema de misiones totalmente de GearWars 1, obviaría los corazones, que esta es otra cosa que tal, sí que es cierto que es mucho más fácil llegar a una zona de corazones, haces el corazón y te llega un correo, pero mucha gente, gente acostumbrada a otros MMO, me han dicho que eso es lo que también rompe un poco el hilo del juego, el tema de que, te llega una carta, oye, gracias por haber limpiado 20 cerdos, y la gente se quedaba así como diciendo, a mí me gusta ir, devolver la cuesta a la persona que me la ha dado, no sé, ese rollo, ese roleo, que al fin de cuentas, al jugador de PV que le gusta el roleo, pues esas cosas prácticamente no las tiene en GearWars 2, perdón, y sí que es cierto que la cantidad de gente no es el acabose, pero sinceramente, entre dar dos pasos más o dos pasos menos, para devolver una misión, y que esa misión sientas, no sé, como que ha sido realmente útil hacerla, pues yo prefiero el tema de devolver la quest, que la persona, incluso recogerla, que haya una persona, que hables con esa persona, que esa persona tenga una interacción contigo, porque eso te da más, como más vidilla en el juego, como más sensación de estar dentro del juego, pero pasar a una zona, un corazón, mata estas cosas que te salen encima de la pantalla, no sé, en la interfaz, termina siendo una verdadera rotura del hilo del juego, pero bueno chicos, ya lo dejo aquí, creo que me he pasado bastante con el tiempo, espero saber, o espero que me digáis vuestra opinión, vuestros comentarios, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.